Allá en la estancia San Pedro Atracaron y cargaron Y así empezaron a viajar Con los tres potros salvajes El mar empezó a funcionar En un mundo de ilusiones Cuando caía la tarde La tranquila de la carencia Se abría pa' los salvajes Junto a las ponderaciones Se puso linda la cosa Cuando allí nos recibía El gaucho Antonio Mendoza Oh, Pingo, Rosilio, Pampa Seguro andarás por coviando Allá en los campos del cielo Y que espuelas te andarán chuseando El churrasco lo empezamos Y el tito caso al pelenche Las calchas le acomodaba Y lo tiró pa'l palenque Si lo vieran al pelenche Cómo salía trotando Si parecía un andante Cuando se iba galopando Rosilio, calzado de cuatro Pingo mal y desconfiado Que no le diste un barato Cuando te habías marchado A la tropilla de Antonio No te quería entregar Hasta que un diez de noviembre La pasaste a integrar Si Bérnica fue tu padrino Él te andará embosalando El turco y Don Antonio Hoy te siguen recordando Cuando estaba en los corrales Bérnica te bautizó Con el nombre de Barquito Por suerte o cosa de Dios Apareciste en las criollas Junto con Cacho Laranda Ahí comenzaba tu vida Y el destino que Dios manda Que linda estaba la fiesta Allá en el Crispin Velázquez El día de tu partida Fue esa tarde del embarque Te montaba el tito a costa Y te fuiste despacito Te quedaste en el ruedo Pampa, Rosillo, Barquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!